¿Sabe lo que voy a decir? No, así es abusado, es abusado. Como pueden observar amigos, el charango, el charango es un instrumento, 10 cuerdas. Es el único que tiene un animal atrás. Así es, anteriormente se utilizaba de animal atrás, aquí lo pueden ver, lo que es un armadillo. Hoy día difícilmente se encuentran instrumentos como estos, ya no está permitido. Nosotros lo utilizamos y tenemos la autorización total porque difundimos y rescatamos el género. Pero ya no está permitido utilizar animales para ningún instrumento. Y el único animal que hoy día se puede ver, pues es el animal que está detrás del instrumento, cantando y tocando. No hay más. Afortunadamente hoy no me toca tocarlo a mí. Vamos a compartirles más música amigos, amigas. Ojalá que disfruten de lo que estamos interpretando. Y más que nada el aplauso, más que para nosotros, para toda la organización de este gran conjunto de amigos que nos ha invitado muy amablemente. Que venga el aplauso fuerte para ellos por realizar eventos como estos que difunden y que rescatan la cultura latinoamericana. Vámonos con más música. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.